El Ministerio Público Fiscal ha solicitado a todos los medios de comunicación dar este aviso que es el pedido de dar con esta joven que fue víctima de este abuso sexual. Recordemos que ella inclusive fue atendida en el Hospital Central, pero se le ha perdido el rastro a esta joven y es por eso que desde el Ministerio Público Fiscal como necesitan ampliar su declaración respecto a este hecho que es uno de los hinchas que se encuentra todavía detenido en nuestra provincia que recordemos que como bien decía Julián, provocaron varios desmanes en diferentes hechos de la provincia inclusive nuestros compañeros fueron agredidos por un grupo de hinchas del Colo-Colo y se busca a esta joven, necesitan ampliar su declaración y es por eso que piden a los medios de comunicación esta colaboración de poder dar con esta joven. O sea que ella prestó en su momento la declaración para poner la denuncia obviamente pero de ahí en más no han podido tener contacto con ella. Exactamente, se la ha intentado buscar por las diferentes vías de comunicación pero no han podido dar con ella, por eso esta solicitud y además es importante para poder seguir avanzando en la investigación. No podemos aportar, ustedes entenderán quienes están del otro lado, no podemos dar nombres de esta joven porque se trata de un delito de instancia privada, que es así como se consideran a los abusos sexuales y es por eso que no se puede dar mayor información sobre el paradero de esta chica pero quizás algún familiar, algún amigo la conoce, sabe que sufrió de esta situación y puede decirle que la están buscando que se presente en el Ministerio Público Fiscal. Se debe de presentar ella justamente en las instalaciones del polo judicial para que le puedan prestar, para que ella pueda ampliar, mejor dicho, su declaración. Así que este pedido va hacia toda la comunidad que pueda llegar a conocerla, a esta joven para que pueda asistir a este lugar que estamos viendo en imágenes, al polo judicial y así de esta manera continuar con la investigación sobre este hincha del Colo Colo. El hecho cuando fue el 21 de febrero pasado en las inmediaciones del Hospital Central, ella iba a trabajar cuando fue abordada por este sujeto quien lamentablemente de acuerdo a su denuncia la abusó y bueno, ella fue atendida en el Hospital Central pero ahora necesita desde el Ministerio dar con ella.